A la hora de adoptar un perro hay muchos factores a tener en cuenta, uno de ellos y muy importante es la estructura, el tipo de familia en que va a vivir ese animal. Si a la familia donde va el animal, ¿hay niños? Bueno, es importante saber y considerar que el animal no es un juguete para que jueguen los niños, es una responsabilidad, tanto para disfrutarla como para hacerse responsable en el sentido de la sanidad hasta la alimentación. Hay razas más amigables para los niños que generan un excelente vínculo que otras que no. Por ejemplo, el grupo de los perros pastores, que puedo citar en un coli, luego están los boxers, que son muy amigables y además les encantan los niños y generan un vínculo muy lindo. No todas las razas se adaptan a los niños, no es cuestión de traer un perro a casa porque me gustó físicamente y decir, bueno, se va a acostumbrar a los niños. No, no es así. Hay razas que son menos tolerantes, por llamarlo de alguna forma, a los niños porque no olvidemos que los niños son niños y, bueno, les tocan las orejas, se quieren subir al lomo y, bueno, y el animal responde ante una señal de dolor, ante una estimulación, digamos. Otra variable a tener en cuenta es el espacio físico y el tiempo que yo tengo para dedicarle a ese animal, que es un tema que no menor. Por ejemplo, si yo trabajo todo el día, que es la realidad de mucha gente, bueno, tengo que buscar un animal que me acompañe en ese tren y sinceramente tener un perro en un hogar donde hay una persona que no está, que está ausente en 12 horas, no está correcto, no es correcto. Hay perros más ansiosos, más enérgicos que otros. Eso no siempre va en el tamaño. Por ejemplo, los perros terrier son muy eléctricos, por decirlo, de forma sencilla y necesitan quemar esa energía. Entonces necesitan paseos, sacarlo a pasear 3-4 veces por día, necesita ejercicio, que yo lo agarre y lo saque a caminar 20 minutos o lo que sea y, bueno, y el perro en esa forma se crea una relación más saludable con el dueño. Hay razas chicas, pequeñas, que son muy tranquilas, que se pueden adaptar fácilmente, por ejemplo, un bigot, un basset y realmente se adecúan a esto siempre y cuando, obviamente, se respeten sus paseos y, bueno, su recreación. Una vez que tomamos la decisión de tener un perro en nuestras vidas, es imprescindible brindarle una comida de calidad, en calidad y cantidad adecuadas. Esto varía según la categoría del animal, según el tamaño. También no es lo mismo un beagle que un andanés. A la hora de alimentarse, el andanés va a necesitar mucho más aportes en muchos sentidos y, bueno, y esto es una cuestión muy importante. A la hora de adaptar un perro, no nos olvidemos que nos acompañaron de muchísimos años. Diez años fácilmente, la esperanza de vida de los animales ha aumentado muchísimo, así que pensémoslo bien antes de tomar una decisión tan importante.